Vamos las amigas Vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Soñadoras de una noche vamos a disfrutar Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Viajan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Viajan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Viajan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Viajan por su mente ilusiones cada día Soñadoras de la vida no serán vencidas